Muy bien señoras y señores, seguimos aquí en el salón del automóvil de Bogotá 2024. Esta vez estoy en un stand que ustedes mucho me han solicitado, quieren conocer todas las novedades, las noticias que tiene por supuesto la marca Toyota para Colombia. Pero para eso me va a acompañar Juan Pablo Azani, que es el gerente de mercadeo para Toyota en nuestro país. Juan Pablo, un saludo especial a todos los seguidores y por supuesto fans de Toyota. Bueno, buenos días a todas las personas, fans de aquí de mi compañero César Arboleda y por supuesto de nuestra querida marca Toyota. Bienvenidos a nuestro stand, vamos a recorrerlo y vamos a mostrarles qué es lo que tenemos para ustedes acá este año en el salón del automóvil. Excelente. Juan Pablo, antes de entrar en materia, ¿dónde estamos ubicados? ¿Dónde está Toyota aquí en Corferias? Estamos acá en el gran salón, si vienen por la avenida La Esperanza nos van a encontrar de primeros a mano izquierda. De primeros a mano izquierda y de primeros en el mercado, entonces aquí estamos. Bueno, acabas de dar un dato súper clave de primeros en el mercado. Este año Toyota va a ser la marca más vendida seguramente. Esperemos que así sea, como lo hemos dicho en diversas oportunidades. No es nuestro objetivo, no es lo que nosotros queremos, pero sí es la consecuencia de todo lo que hemos hecho y de todas las cosas que hacemos. Entonces, ¿qué nos estamos enfocando? En prestarle a nuestros clientes los vehículos que necesitan, con las oportunidades para que los puedan tener, que necesitan y las que pueden tener y obviamente en las condiciones que más les gustan. Perfecto. De hecho, estamos aquí frente a uno de los modelos más exitosos en venta de este año, increíblemente. No parece, pero el mes pasado fue uno de los más vendidos y durante el año también se ha comportado en el top 5, 10, no sé. Sí, estamos oscilando en esos puntos y usted me va a preguntar cuál es el carro más vendido que tiene ahorita en el salón del automóvil y se lo quiero presentar. Es increíble. Ahí está la famosa y exitosa Toyota Prado. Esta que estamos viendo acá, esta es la versión TX. Esta es la versión TX, tiene algunas diferencias con la versión TXL en cuanto a temas estéticos. La motorización es exactamente la misma, las prestaciones 4x4 son exactamente las mismas, las condiciones de confiabilidad, seguridad y comodidad son las mismas. Estas son versiones que tenemos acá que hemos querido traer un poco más accesorizadas de lo que viene en estándar. Entonces acá vamos a ver que tienen llantas diferentes, un poco más agresivas, si lo queremos ver así. Tenemos todos los accesorios de nuestras marcas aliadas Tule en este caso y algunos temas que son como de lujo, pero que la gente le ha gustado mucho, que quiero que presten atención acá al estribo. Por ejemplo, abajo, vamos a verla. Miramos acá en el estribo, que es que cuando abrimos la puerta esto sale de manera automática. Ah, ok, pero esto se vende como accesorio. Esto se vende como accesorio, pero ¿qué es lo que le ha gustado a la gente? Que el carro cuando, pues sí facilita la entrada y salida. Sí. Pero que cuando el carro ya se cerran las puertas y se vuelve a guardar, el carro se ve supremamente deportivo y supremamente agresivo. Y no pierde la capacidad off-road, mira. No, para nada, porque se recoge y queda exactamente en el mismo nivel de lo que venimos manejando. Bien, Juan Pablo, una pregunta. Y estos accesorios como ese estribo, bueno, la carpa que vemos arriba, las llantas, ¿eso lo consiguen en todos los concesionarios de Toyota? En todos los concesionarios autorizados Toyota del país. Y un dato importantísimo acá es que se pueden incluir dentro de la financiación del vehículo, si lo quieren así financiado. Ah, ok. Yo voy el carro. Ven, para arrancar, ¿cuánto está costando la TX o la Toyota Prado más económica? Venga, miramos acá cuándo está. Más económica en este momento, en el mercado, ¿vale determinado precio? Y le quiero empezar a poner cosas. Accesorios. La TX estándar está alrededor de los 299 millones 900. Entonces, acá como aparece en la ficha técnica, que para los que vengan, los datos de todos los vehículos están en las fichas técnicas que encuentran enfrente del vehículo. Listo. Y vamos a hablar, seguramente ustedes tienen algunas acciones comerciales durante esta temporada, el Salón del Automóvil, en fin. ¿Esas acciones solo son para las personas que vengan acá a Corferias o también las puede conseguir en los diferentes concesionarios a nivel nacional? No, como marca lo hemos hecho, el gran esfuerzo de poder trasladar todas las acciones comerciales y los beneficios que las personas pueden encontrar en el Salón del Automóvil a todas las vitrinas y todos los concesionarios autorizados de Toyota en el país. Usted me va a decir, hay unos concesionarios que están trayendo unos productos que como de Secuoya, por ejemplo, que es un carro tan exitoso en el mundo. Sí, pero ese no lo estamos trayendo nosotros. Evidentemente, para esos concesionarios que lo están trayendo, no aplican las acciones comerciales que estamos teniendo acá y ninguno de los beneficios que tenemos como Toyota autorizado en el país. Excelente, genial. Entonces, podemos decirles que la Prado, desde 299, 900, sí. Pero si llega usted y dice, oiga, es que yo quiero la Prado o la TX, así como está con la carpa y todo. Obviamente, sube el precio, pero podemos financiarle todos los accesorios como los ven acá dentro del precio. De una vez, si la quiero poner mucho más bonita. Bueno, Juan Pablo, estamos viendo la TX y mucha gente me ha preguntado la diferencia frente a la TXL. Estéticamente, ¿tiene algunos detalles? Sí, digamos que este tiene acabados negros en lo que vemos en las manijas, en los espejos interiormente tiene la... Si quiere, abrimos el carro, vemos que la cojinería no es en esa cuero, con cuero, sino es una tela. Pero esta tela tiene un dato bien chévere, que es que es tela, pero tiene un porcentaje de materiales reciclados de botellas PET. Ok. Y así viene desde fábrica. Y me imagino que, pues... Es una tela de alta resistencia. Se puede lavar fácilmente. A mí, personalmente, me encanta el diseño de la tela, de esta tela puntualmente. Me parece que es una tela moderna que le da al carro una... Se ve muy confortable con esa tela. Y bueno, ya otros temas de que vemos en el producto es que la pantalla es un poco más pequeña, pero con las mismas funciones que tiene la de la TXL. TXL. Esta no trae techo. Ok. Pero es básicamente eso. Es el mismo... Pues igual, es el mismo motor, el mismo auto. Los mismos airbags, las mismas herramientas de seguridad, todo. Ok. De hecho, yo quiero que vamos a conocer de una vez la TXL que está por aquí justo al lado. Hay una noticia... De mi favorito. Ah, bueno. Ya vamos a hablar de él. Terminamos de hablar de la Prado. Pero hay una noticia muy importante que no sé si todos saben y es que este año, pues, se lanzó la nueva generación. Primero llegó las versiones a gasolina. Sí, motor 2.4 gasolina, muy eficiente, que funciona muy bien para nuestro territorio. Pero, pues, ya tenemos la versión diésel, que es la que más le gusta a los colombianos. Exactamente. La noticia es que hace muy poco llegó la versión con motor diésel, tan querida por todos ustedes. Aquí estamos viendo ya la versión, entonces, TXL, donde cambia algunos detalles, ¿no?, exteriormente. Sí, ya vemos que acá vienen algunos detalles ya terminados en color de la carrocería, en este color blanco perlado, que es uno de los colores que más le ha gustado a la gente. Muy bonito. Por eso la están viendo tanto en las calles, porque es un color que le fascina a la gente. De hecho, no es un blanco normal, sino que tiene su toquecito. Ya que hablas de colores, ¿la Prado en qué colores está disponible? Está en color, este blanco perlado, está en color súper blanco, que es el que teníamos al otro lado. El que acaban de ver. No sé si en pantalla se nota mucho, pero cuando vengan acá a carroferias o vayan a una vitrina, se dan cuenta que es distinto, es mucho más... Sí, tenemos negro, tenemos el gris osculo, en algunas de las versiones tenemos el color bronce, que es uno de los colores de lanzamiento. ¿Bronce? No lo he visto. Es un color... Es parecido al que vimos alguna vez en un Yaris Cross que tuvimos en el Urban Festival. Ok. Similar. Tenemos en algunas versiones las azul, azul combinada y el color arena combinado en las versiones BX y WX. Ah, pero esa tampoco la he visto todavía. No, porque no nos han llegado todavía, pero está disponible. O sea, ya está ahí en el... O sea, pueden venir, separarla, les llega en ese color. Ya han llegado algunas unidades y en otras ciudades ya también la tenemos disponible, ya aún más pocas unidades. Bueno, ahí estamos viendo que por ejemplo esta versión TXL cuenta con apertura eléctrica. Sí. Y ya vamos a ver el interior para que vean los detalles que cambian, sobre todo como de equipamiento, más que todo. Este tiene una cosa muy chévere acá y si me permite yo voy a cerrar la puerta para que podamos ver una cosa que tienen estos modelos para facilidad y comodidad de todos nuestros clientes y es que para no tener que abrir toda la puerta, digamos, del baúl, tenemos esta opción para abrir solamente el vidrio. Genial. Para poder guardar y sacar las cosas de manera mucho más rápida. Me encanta eso. Esto es comodidad y esto es un detalle que nos habían dicho nuestros clientes desde hace rato. Oiga, ¿por qué? Porque digamos en Forroder cuando la teníamos en la Forroder que solo bajaba el vidrio y esta no. Esta adicional porque tenía la puerta de apertura de manera horizontal y no vertical no se podía tener, pero se logré incorporar para esta versión, para este nuevo modelo y me parece que es un tema bien cómodo. Listo. Entonces, ¿eso, por ejemplo, la TX no la tiene? No, también lo tiene. Ah, también lo tiene. Eso lo tiene. Sí, se nos olvidó ahorita mencionarlo en otro producto. Pero ambas lo tienen. Bueno, y el interior, pues vamos a ver entonces aquí ya la cojinería, como decías. Aquí ya vemos la cojinería con cuero, vemos que tiene la pantalla acá un poco más grande, vemos que tiene el sunroof. Perfecto. Súper bien. Además, ahora pues esta nueva generación es mucho más moderna, mucho más tecnológica también. Sí, y tiene la conectividad esta de Apple CarPlay a Android Auto. Por supuesto. Tiene absolutamente todo y está muy, muy bien equipada. Y hay muchos detalles técnicos que tal vez de pronto no los vamos a reseñar acá, pero porque estamos haciendo un repaso a las novedades que hay en el salón del automóvil, pero esto es un verdadero 4x4 con todos los elementos para desempeñarse fuera del asfalto perfectamente. Yo no sé si usted recuerda cuando hicimos el lanzamiento alrededor de Medellín y Río Negro, cuando hicimos las pruebas 4x4 en las subidas en roca, cuando probamos el crawl control, que es el que ayuda a que descendamos y ascendamos mucho más cómodos y mucho más fácil. Son ayudas tecnológicas que nos ayudan a que esto sea un real 4x4. Listo. Estoy viendo el precio, 335.900.000 pesos la TX. Desde. Desde. Desde, porque ya vienen otras versiones más adelante. Correcto. Listo. Muy bien. Hicimos ya entonces un repaso rápido a la exitosa Toyota Prado, que ya se ve mucho en las calles por algo. Es uno de los modelos más vendidos. Pero bien, ya que estamos acá justo al lado, Juan Pablo, hablemos de este juguetazo. De a mí me he vestido de este juguetazo y todo. De este juguetazo, de este auto espectacular. Me encanta. Este es el famoso GR Yaris. Este es nuestro famoso GR Yaris, homologación de rally, con el que hemos ganado ya varios campeonatos en la categoría más importante de esta competición. ¿Qué se ha cambiado de un vehículo de competición a este? Muy pocas cosas, la verdad. O sea, porque... Son los temas de suspensión, obviamente, para hacerlo de competición, pero es un vehículo tricilíndrico que las personas que conocen este tema dicen que es el tricilíndrico más potente del mundo. Es cierto. Estamos hablando que son 1.6 litros, tres cilindros, 265 caballos de fuerza y un torque que usted lo siente con solo acelerarlo ya, la primera acelerada ya lo siente. Este es un verdadero juguete. De hecho, mucha gente me ha preguntado, porque han visto algunos robando por ahí en la calle y me dicen que si ese carro lo importan, que cómo hacen para traerlo. No, ustedes lo tienen en el stock. Lo tenemos disponible para Colombia y eso que no es un tema fácil, porque para que fábrica nos entrega nosotros un producto como este, tenemos que garantizar un número de unidades, y otra serie de condiciones para poderlo comercializar en el país. Usted sabe que a nosotros nos importa mucho que nuestros clientes puedan disfrutar su carro. Y allá es donde entra en juego el tema que no nos interesa el número uno, sino que cada persona que se lleva un Toyota lo tenga, lo compren de manera feliz, se mantenga en manera feliz y después cuando lo quiera cambiar también esté muy feliz. Ese es nuestro principal objetivo. Genial. Juan Pablo, ¿cuánto está costando el Jerez Yaris y si esto está de entrega inmediata? Esto está de entrega, tenemos entrega inmediata, unas pocas unidades, estamos hablando que tiene 200, este carro un grado, 266 millones de pesos. Tiene algunas acciones comerciales puntuales de unos descuentos por feria. Ok. Que queremos para que la gente, insisto, lo disfrute porque es un carro para disfrutar con toda. O sea, si vienen aquí a Corferias o si van a alguna de las vitrinas de Toyota van a encontrar algo, algo. Sí. Pero vayan si quieren llevarse este juguete porque lo que decías, no hay muchas unidades. No, no hay muchas unidades y es un real juguete. Esto es lo que usted dice, es el juguete, el papá de todos los juguetes. No, esto sí, no hay nada que hacer. Y como decías en un principio, es un auto de calle pero preparado para rally. O sea, casi que quiere inscribirse en el World Rally Cup de una. Básicamente, sí. Pues es el mismo carro, es el mismo chasis, es la misma estructura del carro. Excelente. Bueno, Juan Pablo, vamos a seguir conociendo entonces más novedades que tiene Toyota. No se despeguen de nosotros porque hay más noticias. Juan Pablo, ahora llegamos a una espectacular camioneta, un auto que ya conocimos hace un año pero que sigue siendo un auto novedoso, yo podría decir que casi que de lanzamiento también. Imponente y llamativo. Imponente y llamativo y es la famosa Tundra. La famosa Toyota Tundra que esto también es un plapetición especial después de todos los estudios que hicimos y nuestros clientes nos pedían y pues la logramos traer a también un precio supremamente favorable. Estamos alrededor de los 430 millones de pesos para este juguete tal cual como lo ven. O sea, esto es importado y distribuido y garantizado por la red de Toyota a nivel nacional. Correcto. Estos vehículos los logramos traer nosotros para satisfacer esas necesidades de los clientes que necesitan un vehículo con estas características. Total y de hecho uno lo ve mucho en las calles. Sí, se ve y cada vez se está viendo más porque son personas que la gente está acostumbrada a que un vehículo de pick-up es solamente para trabajar y luego hemos venido tratando de trabajar con nuestra Hilux y ahora con esta que nos dan la oportunidad de mostrar que nuestras pick-up funcionan para mucho más que solo trabajar. Es cierto, es cierto. Y hay algo especial, esta es la versión Platinum pero la versión Platinum extendida, la más grande de todas. Sí, estamos hablando de que son 30 centímetros, un poco más largo que una versión de Tundra normal. ¿Cuánto mide este carro de largo? Como 6 metros y puntica. ¿Y 40 si no es que más? Sí, algo así. Yo creo que podemos decir que es el auto particular o de calle más grande que se vende actualmente en nuestro país. Yo honestamente sí creo que es de los más grandes que tenemos. No solo en todo el mercado. Sí, es bastante grande pero eso también facilita que las personas puedan capacitar de paseo muchas cosas acá. Esto que estamos viendo acá, bueno, ahí veo accesorios de ARB. Estos son accesorios de ARB porque estamos pensando que estos son carros que las personas y nuestros clientes han tomado también para salir de paseo, salir de camping. El año pasado teníamos una adaptada con una carpa que también se le puede poner a este carro y que complementa muy bien el estilo de este carro. ¿Este cubre, el platón hace parte del auto o es un accesorio? Este es un cubre patrón que viene como accesorio. Como accesorio también. Bueno, no, un auto espectacular. La verdad, yo ya lo he visto mucho en la calle. ¿En qué colores está disponible? Este color, está en este color súper blanco, en el color azul que tuvimos en el lanzamiento. Hay algunas unidades rojas, hay algunas unidades negras y obviamente tenemos planes de financiación diseñados no en el producto sino en la persona. Es decir, usted me dice, oiga César, yo soy César Arboleda, mucho gusto, soy el capitán de autos de primera y quiero comprarme una tunda. Entonces, revisamos todo y le podemos decir, oiga, el plan que le ofrecemos para usted es este, diseñado específicamente para usted. Ok, bueno. Entonces, la tasa va a variar de acuerdo entre el cliente. Sí, la tasa y el plan financiero. Y el plan financiero. Como tenemos la facilidad de contar con nuestra financiera propia con Toyota Financial Services, podemos darnos esa libertad de ofrecer planes específicos para cada persona. Ven, cuéntame eso de que ustedes tienen su propia financiera. De pronto muchos no conocen y no saben. Nosotros tenemos una compañía aliada que pues hace parte de nuestro One Toyota, equipo de One Toyota. ¿Esto es global? Esto es global. Ok. Esto es un tema que funciona en todo el mundo. Se llama Toyota Financial Services. Acá tenemos oficinas compartidas y trabajamos de manera compartida también en los concesionarios. Entonces, pueden acercarse también a los concesionarios aquí y también a Corférez para que puedan preguntar por el plan financiero para el vehículo que más quiera, el vehículo que sueñan. Ok, Juan Pablo. Bueno, vamos a mostrarles. Ah, hay que abrirla desde el otro lado. Venga, la abrimos. Venga, la abrimos. Vamos a abrirla desde el otro lado porque yo quiero mostrarles el interior de la Tundra que es espectacular. Esto es una maquinota. Esto es una cosa gigante. Es una cosa espectacular este carro, ¿no? Ya sabía, todo esto también viene equipada con el estribo ese que estamos hablando. Se abre y se cierra. Sí, se contrae. Ok. Y adentro, pues obviamente, mucha gente me decía que Toyota no era muy tecnológico. No, mi madre, Toyota. Es porque no han venido a Corférez ni han ido a nuestros vitrines a conocer. Tienen que ir a conocer los nuevos modelos, la nueva generación de algunos autos que han ido, obviamente, pues cambiando y ya van teniendo tecnología, seguridad, confort. Sí, completamente nosotros, como lo decíamos al principio, nosotros somos una marca que siempre nos hemos preocupado por brindar vehículos seguros y confiables, pero eso no tiene que ir desligado de la tecnología y sobre todo en los temas que sabemos que les gustan a los colombianos, que son el tema de que tenga un buen radio, pues ya lo estamos teniendo, que tengan sus pantallas multifuncionales, que tengan la conectividad que les gusta, ya todos nuestros vehículos cuentan con esos elementos. Bueno, Juan Pablo, ya hablamos del precio, si no se llama el 400. 432 millones de pesos. Pues la verdad, un precio, yo pensé que este carro costaba mucho más. Porque teníamos esa percepción, gracias a esas importaciones que se traían de manera directa. ¿Inflaban un poco los precios? Inflaban bastante los precios, porque veíamos de esos vehículos que estaban alrededor de los 600, 700 millones de pesos antes con esas importaciones grises, pero más allá del precio que la gente, porque hay mucha gente que puede pagar eso, es el servicio que nosotros podemos brindar. Por supuesto, garantía, porque los carros que vienen como importación directa y para los que no saben, ustedes no le prestan ese servicio. Nosotros podemos ofrecer garantía para esos vehículos, porque son vehículos que no están adaptados para nuestro país. Los vehículos que traemos nosotros están adaptados para las condiciones de combustible, para las condiciones de nuestros terrenos, para las condiciones de nuestra geografía, adaptados para Colombia. Y si no estoy mal, también esos carros que traen importados directamente, también a veces tienen problemas para asegurarlos. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Bueno, Juan Pablo, sigamos hablando, porque esto cada vez se pone más emocionante. Ahora estamos frente, ¿podríamos decir que es el buque insignia de Toyota? El rey del 4x4, como lo hemos querido nosotros llamar desde hace muchos años. El rey del 4x4, la espectacular Land Cruiser 300, la nueva generación de la Land Cruiser 300. Un auto que cambió también por completo. Sí, hace poco más de un año. Un par de años, si no estoy mal. Un carro que también se ve mucho en las calles en Colombia. A mí mucha gente de otros países me pregunta que por qué en Colombia se venden tantos Toyotas y de este nivel, de esta categoría. Yo creo que es que la gente confía mucho en nuestra marca y en las cualidades que puede tener un vehículo de estas características, que es no solo por tamaño, sino por la seguridad que representa y la seguridad con la que la gente puede sentirse en este vehículo. Bueno, Juan Pablo, este carro, este mega camioneta, ¿está disponible, imagino, en varias versiones? Sí, están versiones ZX, que es esta que tenemos acá. Esta, la que estamos viendo en este momento en pantalla. Esta es la más equipada. Bueno, también la más lujosa, podríamos decir. Sí, que tiene como más lujito, pero igual no se diferencia mucho de la otra. Algunas con temas en brilito, pero usted va a decir cuál es la que más se vende. Esto es la más equipada. Esto, o sea, la gente en este perfil de autos quiere lo más top de todo. Sí, lo más top de lo top y eso es lo que tenemos acá disponible con importados por nosotros, es este vehículo. Venga, vamos a abrir acá. Ok, ahora vamos aquí el auto. Juan Pablo, estoy viendo el precio, si no estoy mal, 539 millones de pesos. Sí, así es, para que la podamos ver. No, es que además, bueno, esto pues no es fácil poder, ¿cómo decirlo? O sea, ustedes están en casa viendo estos autos. Algunos van a poder venir a Corferias en estos días, pero igual estos carros también están en todas las vitrines. En todas las vitrines, así es. Bien, Juan Pablo, está viendo algo y es que la gente me ha preguntado cómo está Toyota en este momento en cuanto a garantía. Nosotros ofrecemos una garantía de 5 años, o sea, 5 años o 120 mil kilómetros. Ok. Lo primero que ocurra. Ok. Y la garantía es completa. Pero no solamente la garantía, no solamente lo que hemos, sino es el servicio de postventa. Y que tiene muy buena fama. A mí la gente me dice, no, es que yo me voy de la fija con Toyota. ¿Usted cuánto cree que estamos cobrando, que cuesta un mantenimiento de 5 mil kilómetros para un vehículo, no sé, como el Corolla Cross, por ejemplo, que es uno de los vehículos que más vendemos acá. El de 5 mil kilómetros, ¿cuánto cree que puede costar con el mantenimiento? ¿Millón y medio de pesos? Cuesta 200 mil pesos. No, no le puedo creer. ¿Es en serio? Es en serio. Ok, después lo van a decir. Juan Pablo dijo que los 5 mil... Los de 5 mil, los de 5, 15, 25, 35, así hay otros que suben un poco más, pero nunca van a estar pagando millones de pesos mientras que estén dentro del periodo del mantenimiento planeado Toyota, que son los 300. Claro, es clave, obviamente tienen que llevar los autos a la red de servicio autorizada de Toyota. Listo, bueno, ahí tiene entonces la Land Cruiser 300, esa que es la más full, la más equipada de todas, 593 millones de pesos, igual hay acciones comerciales, en fin, bueno, hay muchas cosas que pueden encontrar. Hay muchas facilidades de lo que habíamos hablado con nuestra financiera. Perfecto. Juan Pablo, ¿seguimos con sorpresas o qué? Vamos a... Por aquí vamos a dar un salto, un salto importante. Ustedes tienen un portafolio muy amplio, desde las super camionetas, desde las super 4x4, pero también hay autos para la familia, para los jóvenes, para... Para todos los que quieren disfrutar de las condiciones de que nosotros fabricamos y pensamos nuestros vehículos en cuanto a seguridad y confiabilidad. Y para eso está el famoso Yaris. El famoso Yaris, que nosotros lo ensamblamos en nuestra planta en Brasil. También usted nos lo pregunta cada rato, oiga, es que no es lo mismo un carro ensamblado en Brasil que ensamblado en Japón, me imagino que es lo que dicen. Sí, 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 pasa, sí, pasa. Pero para nuestro caso, y hemos tenido la oportunidad de visitar las plantas en todo el mundo, las plantas son exactamente iguales y el trabajo es exactamente igual. Es cierto. Porque nosotros creemos en la estandarización de procesos y eso es lo que nos ha llevado a poder ofrecer productos con la garantía y la confiabilidad y la seguridad en cualquier planta del país. ¿Este es un verdadero Toyota también? Es un verdadero Toyota. Estamos hablando de un vehículo de 86 millones 900, pero que viene también full equipado con todas las condiciones que un colombiano puede llegar a necesitar y querer. Yo también lo he visto, no sé si todavía lo tiene en el portafolio la versión Sedan. La versión Sedan ya se nos sacaron esas unidades, lamentablemente, porque también le gustaba mucho a las familias colombianas, pero en este momento no lo tenemos disponible. Ok. Vamos a mostrárselos acá en el interior para que lo conozcan. Es un auto muy bonito, bien hecho, fabricado en Brasil, como decía Juan Pablo. 86 millones 900 mil pesos, un precio muy interesante para lo que hay en este momento en el mercado. Para el promedio lo que podemos encontrar en el mercado en esta gama es un precio muy favorable y muy accesible para las personas y vemos que tiene absolutamente todo el equipamiento que pueden llegar a necesitar. Ven, datos rápidos de motor. Este es un motor, datos técnicos de este motor. Este es un vehículo 1.6, 1.5 litros. Gasolina. Gasolina de 106 caballos de fuerza y 140 Nm de torque. También cuenta con el mismo tipo de garantía. También cuenta con el mantenimiento planeado Toyota. También puede contar con la facilidad de acceder al seguro exclusivo Toyota que le da unos beneficios adicionales a lo que puede encontrar con un seguro de los que podemos encontrar en el país. Es una capacidad para cinco pasajeros, para una familia, para llevar las mascotas, para llevar todo. No, perfecto. Es probable que en la casa el papá tenga una de las Cruiser 300, pero los hijos de la universidad tengan un Yaris o familias jóvenes puedan montarse en un Toyota de una vez y empezar a tener toda su gama Toyota más adelante. Bueno, Juan Pablo, ¿seguimos contando más noticias? Vamos si quiere, vamos y veamos nuestros hibrios. Listo, perfecto, vamos. 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 Bueno, Juan Pablo, ahora llegamos a uno de los modelos más queridos también en el portafolio de Toyota actualmente, un auto híbrido full hybrid. Full hybrid y además pensaron que íbamos a dar los híbridos por fuera y pero no, lo dejamos para lo último. Vamos a hablar entonces ahora de todos los híbridos que tiene Toyota en nuestro país y acá en el Corferias, en el Salón del Automóvil de Bogotá, este es el famoso Yaris Cross. Este es el famoso Yaris Cross, este es el más equipado que tenemos en el mercado colombiano. Este es un vehículo que cada vez va cogiendo más clientes y va más adeptos y que les gusta mucho más el vehículo por las prestaciones que maneja y por lo versátil que es. Me estabas hablando que es el más equipado, eso quiere decir que hay dos versiones. Hay dos versiones, una que tenemos de entrada que está alrededor de los 135 millones de pesos y esta que se sube un poco más por 143. 3 millones y 900, 143.900. Un auto, un SUV compacto, bonito, moderno, muy europeo, este carro es europeo, ¿no? Este carro lo traemos desde Toyota Motor Francia, viene completamente equipado, esta es la versión más equipada y pasa lo mismo que con las Prado. Las Prado usted va a decir, es que viene con un motor diferente, el tren motriz, todo es exactamente igual, calvian algunas cosas. Entre las dos versiones que estás mencionando. Cojinería cuero, el tamaño de las pantallas y que este tiene un techo panorámico muy interesante que no abre, pero que sí tiene la posibilidad de que sea panorámico y que dé mucha más visión, mucha visibilidad, mucha iluminación. Un auto muy bonito, muy bonito, moderno, bien hecho. A mí me gusta mucho hablar de la calidad de fabricación, del top. O sea, venga, móntense en los autos y los tocan, la sensación al tacto es súper clara. Así es, hay muchos incluso influenciadores que se meten a los carros, no solamente a tocar, sino a que oigan, a que se oiga el tipo de batería. Sí, está muy de moda eso, cómo se siente. Entonces, esta es otra invitación para que vengan y siéntanos nuestros vehículos. Exacto, entonces, hay dos versiones, la diferencia son equipo, básicamente. Equipo, pero el motor es el mismo, el nivel de hibridación es el mismo, que vuelvo a insisto, son full hybrid. Estamos hablando de un motor de 1.5 litros. 1.5 litros más el componente eléctrico. Ok, que eso hace que este sea un vehículo full hybrid, como decía en un principio, pero hay algo muy interesante, voy a mostrarles por acá, y es que Toyota hizo un cambio interesante. Este tiene un pequeño fail-lift, la pantalla con la que está más grande, algunos pequeños detalles. Al interior, sí, al interior del vehículo. Al interior del auto, pero este año Toyota hizo un cambio en modelos híbridos y quiero contarles del nuevo emblema, hablemosles de este nuevo emblema. Es una gran pregunta y le agradezco mucho que nos las haya hecho, porque es que estamos hablando de que esto es un hybrid electric vehicle, un vehículo eléctrico híbrido, con el nuevo loguito del Beyond Zero. Beyond Zero es esta bolita, ¿y qué hay en el centro? ¿Por qué está...? Es como un panorama, muy alentador para el futuro. Ok, genial. Con el nivel de electrificación de nuestros vehículos, nosotros en Toyota pensamos que no hay una sola solución para la movilidad en el mundo. Muchas personas se han dicho que es que el que no tiene un vehículo eléctrico es porque se quedó atrás en el tiempo, pero no, nosotros también tenemos vehículos híbridos, también tenemos vehículos eléctricos, tenemos vehículos de hidrógeno, y en eso es lo que nosotros queremos, que la persona pueda acceder al vehículo que más le convenga y se ajuste a sus necesidades. Más allá que nosotros decir cuál es el vehículo, la mejor opción. Yo creo que lo mejor es que los que tienen un Yaris Cross nos digan cómo les ha ido, creo que ya ha cogido muy buena fama en dos años más o menos que ya en el mercado un poco más, no recuerdo muy bien, pero la verdad es un auto que ya se ha vuelto muy popular en nuestro país. Vamos a ver aquí el diseño en la parte de atrás, los stops en LED, miren la capacidad del baúl, este es un SUV del segmento B, este es un B, no recuerdo el tamaño, pero es por ahí 4.3 por más o menos. Usted lo ve que es, comparado con lo que hacía, es que es el pequeñito de los híbridos, pero es que no es tan pequeñito, o sea, tiene un baúl muy cómodo, muy completo, muy amplio, aquí. Y miren esta versátil, bueno, esto no lo he visto casi, que tenga esto dividido en dos. Tiene esto y se puede después guardar lo otro, o sea, puedas tener un doble fondo. Exactamente. En fin, aquí está el problema de pero. Para ampliar un poco la capacidad de equipaje. Bueno, en fin, entonces, Yaris Cross, uno de los modelos también exitosos de Toyota, vamos a pasar a conocer más autos que tenemos por acá, hay otras versiones, estamos en feria, hay mucha gente, pero pues yo creo que no importa, sigamos mostrándole los modelos. Me parece bien. Este es el famoso. Corolla Sedan. Corolla Sedan, porque hay Corolla Sedan híbrido y Corolla Cross híbrido. ¿Es la misma plataforma? La misma función de hibridación, la misma capacidad de hibridación, tenemos el mismo sistema de hibridación, todos son, todos nuestros Toyota son full hybrid. Ok. Y ahí es porque, y a nosotros ahorita estamos hablando de la palabra del momento, que es la autonomía. De acuerdo. Nosotros no sufrimos de ese tema de autonomía porque nuestros vehículos se autoregeneran. Son autorecargables. Son autorecargables, no necesitan conectarlo, no necesitan asesor, la energía que usa el carro para desplazarse es la misma que usa también para recargar las baterías y continuar con esa dualidad de motorización. Y que, ¿qué hace un vehículo que sea full hybrid o uno que no lo sea? Que nuestras baterías permiten que el vehículo se movilice por sí solo durante unos kilómetros. Excelente. Hablan los que se mueven más, otros que se mueven más de acuerdo a la capacidad de la batería, pero todos nuestros vehículos son full hybrid. Bueno, una pregunta que seguramente muchos quieren saber, o los que tienen ya un Corolla Cross o un Corolla Hybrid Sedan, pues nos dirán más o menos qué autonomía les está haciendo, pero no sé si tenemos un acercamiento para que tengan una idea. Porque eso obviamente va a depender mucho del manejo de cada persona. Eso varía mucho, eso varía mucho. Lo voy a hablar de mi caso personal. Nosotros tenemos en mi casa, tenemos un Corolla Cross híbrido. Sí. En lo que hacíamos, la distancia o el uso que le damos diario, que es un uso que le da cualquier persona normal en una ciudad como Bogotá, en este caso, que es en donde vivo, es levantarse, llevar a la niña al colegio, recoger a la niña del colegio, hacerla, ir al trabajo, volver del trabajo. Estamos hablando que lo que yo antes con un vehículo a gasolina tenía que tanquear dos veces al mes, ahora lo solo tengo que hacer una vez. Una vez. Bueno, eso es más o menos un acercamiento. Obviamente los que tengan uno de estos modelos nos van a dar un dato pero es mucho más acertado, pero es un auto altamente eficiente y por algo pues también, digamos, esta familia es una de las más vendidas de los vehículos híbridos actualmente en nuestro país. Así es. Y hay otro dato importante, es que está el Corolla Cross, que ya lo vamos a conocer, pero esta versión Sedan, pues todavía le da gusto a esas personas que les gustan los automóviles. Así es, y hace unos años veíamos que este tipo de vehículos tendían a desaparecer, los Sedan tendían a desaparecer, pero fíjense que hay muchas personas, ayer estábamos acá con, ayer o anterior estábamos con una persona que decía, es que a mí no me gusta tanto el Corolla Cross porque es que a mí me gusta el Corolla, el Sedan, el automóvil. Exacto, no, aquí está, bueno, ahí no podemos abrir el baúl, pero los Sedanes se caracterizan por ofrecer un muy buen espacio en el baúl. Venga, lo abrimos. Vamos a abrirlos para que ustedes lo vean. Yo sé que hay gente que prefiere un SUV por la altura del piso, por diferentes características, pero miren, esto es una característica espectacular que tienen hoy en día todos los Sedanes sin importar el tamaño y es el gran baúl que ofrecen en la parte de atrás. Esto sigue siendo un vehículo familiar, esto sigue un vehículo que le va a permitir a usted viajar fuera de la ciudad sin el problema de la autonomía también. Así es. Y que van a ir muy cómodos las personas que vayan a viajar en este carro. Bueno, totalmente. Juan Pablo, no sé si tengamos el dato, ¿en cuántas versiones viene el Corolla Sedan? Este viene en dos versiones, esta es la que tenemos la SEG, que es la Full, también tenemos la versión XEI. Ok, y podemos hablarles de precios desde cuánto se puede seguir actualmente. Vamos a ver cuánto puede costar esta versión que tenemos acá, esta versión que tenemos exhibida en el salón del automóvil, este es 128 millones 500 mil pesos. La otra es un poco más económica. Insisto, la motorización es igual, el nivel de hibridación es igual, cambian algunos detalles del interior del vehículo y accesorización. Bueno, perfecto. Ya conocimos entonces otros dos modelos, otras dos estrellas de Toyota. Vamos a ver qué más sorpresas tiene la marca de este otro lado. Bueno, Juan Pablo, ahora llegamos a un momento y a conocer uno de los vehículos también más vendidos y más exitosos del portafolio en nuestro país. Así es, quiero aprovechar para darle las gracias a todos los colombianos que han confiado en la marca, que han confiado en nuestro producto Corolla Cross para llegar a ser uno de los más vendidos y más queridos por los colombianos en este momento. Exactamente. Y eso es por algo que ya se los voy a contar, pero antes de eso les quiero contar que el Corolla Cross tuvo un fail lift, tuvo una actualización este año. Miren que la parrilla ahora cambió, se ve mucho más moderna, de hecho parece un auto incluso como eléctrico. Es que eso fue lo que se quiso mostrar con este nuevo diseño de la parrilla frontal, como mostrarlo un poco más hacia lo eléctrico, porque digamos que si la gente lo veía en la calle, lo veía como un carro normal y sí queríamos que se distinguiera para denotar su componente eléctrico. Y bueno, pero también hay algo importante, el Corolla Cross, si no estoy mal, está la versión híbrida, que es una de las más queridas, pero también ustedes tienen esta versión a combustión. Hay una versión a combustión, la versión 2.0 gasolina, que la tenemos disponible en las versiones GRS, que tienen ahí también una ayudita y un cambio en la suspensión para hacerlo con una sensación un poco más deportiva. Bueno, listo, entonces, parrilla nueva, el emblema con los halos azules para identificarlo. Sí. ¿Las luces también cambiaron? Sí, cambiaron un poco, o sea, las direccionales se notan más. Ahorita les mostramos cómo funcionaron las direccionales, pero tienen también... ¿Y el emblema? Y el emblema de lo que estamos hablando ahorita del Beyond Zero, que es lo que tenemos acá en uno de los backings que... En el Yaris Cross, perfecto. Y ven, yo quiero que veamos el auto así de lado. Esta es una camioneta, este ya es un segmento más grande que la Yaris Cross. Es un poquito más grande, sí. Más amplia, más confortable, pero ahí estamos viendo un emblema que dice Quinto. ¿Qué es Quinto? Quinto es nuestra plataforma de movilidad que está disponible en todo el mundo, que acá en Colombia la hemos pensado inicialmente para ofrecer un servicio alternativo para nuestros clientes Toyota para cuando necesiten un vehículo adicional. Ok. Entonces, es una plataforma en la que se pueden registrar, pueden solicitar un vehículo y pueden acercarse a uno de nuestros concesionarios donde está disponible algunos vehículos que necesite y pueden alquilar. Ah, ok. Es un mecanismo de alquiler. De alquiler de vehículos Toyota para nuestros clientes Toyota. Solo Toyota y se llama Quinto. Y Quinto, ¿eso es un desarrollo, eso es local o eso funciona a medanía? Eso funciona a todo el mundo. Ok, perfecto. Incluso hasta en Japón funciona esta plataforma y es súper fácil de usar. Ok, perfecto. Bueno, también estamos viendo la parte de atrás, que hubo cambios acá como en los stops, las luces cambiaron. Bueno, ahí está el emblema, en fin, el halo. Y se lo va a mostrar en el interior, porque en el interior también tuvo cambios el auto. El auto también tuvo cambios en el interior. Sí, tenemos la posibilidad de ofrecer en este vehículo un cambio en la pantalla central. Sí. Antes era con relojes, un poco entre lo análogo y lo digital. Ahora sí vemos que es un tema completamente digital. Perfecto. Y otro cambio que nos habían pedido inicialmente era el tema del freno de mano. Bueno, antes veíamos que teníamos un freno de mano acá, que era freno de mano, pero que era de pie. Exacto. Que era de pie aquí en la parte izquierda del habitáculo del conductor. Exacto. Pero ahora ya es electrónico. Electrónico. Ese fue un cambio importante que la gente estuvo pidiendo sobre este auto. Y bueno, ahí lo actualizaron para este año modelo 2025, si no estoy mal. Esto ya es modelo 2025. Perfecto. Obviamente, muy Toyota, buena calidad de fabricación. Este auto también es hecho en... No, este es en Brasil. Este es brasileño, ¿no? Sí, este es brasileño. Este es brasileño. Como les decía ahora, pues es una corriente mucho más amplia que la Yadis Cross, entonces la gente puede entrar. Si quieres algo más compacto, Yadis Cross, si quieres un poquito más grande, más familiar, más espacioso, pues está la Corolla Cross. Así es. ¿Versiones? Versiones. Tenemos dos versiones para este vehículo. La versión de entrada y esta que estamos viendo acá, que es la versión SEG. Ok. Las diferencias, así como en los demás modelos, son diferencias que no vamos a sentir en su desempeño. Porque es el mismo motor y todo, la misma mecánica. La misma caja, el mismo desempeño, pero sí cambian algunos temas de diseño y de... Sí, de diseño interior. Bueno, estoy viendo acá este... ¿Cómo se llama esto? Este termoformado, ¿cómo decirlo? Sí, esto viene incluido dentro del precio. Esto no es accesorio, este sí viene para este vehículo. Ah, bueno, buen dato ahí para lo que ustedes están viendo. Y eso no es solo acá en Corferias, ¿eh? No, eso es... Eso es de serie. Eso es de serie. Es de serie, muy bien. Bueno, Juan Pablo, vamos a terminar de mostrarles el Corolla Cross. Hablamos de versiones, ¿desde cuánto conseguimos este auto? Esta versión, vamos a hablar de esta que tenemos acá puntualmente. Esta es una versión que está en 149 millones 900 mil pesos. Ok. La otra baja un poco de precio, pero digamos que esta es la que te queremos mostrar acá para que vengan y vean el full equipo y lo que Toyota pueda hacer. Todo lo que tiene este auto. Listo, muy bien. Yo creo que nos faltan más sorpresas. Vamos al otro lado del stand a ver qué tenemos. Vamos a ver. Bueno, señores, ahora llegamos a una sección que no podía faltar en este contenido especial que preparamos para ustedes. Estamos aquí en la zona donde está la Hilux y la Fortuner. Dos vehículos también muy queridos en el portafolio de Toyota. Pero antes de hablar de ellos, yo quiero que hablemos un poco de esto porque me encantó. Esto, César, responde a lo que veníamos hablando anteriormente cuando estábamos en Tundra, que queremos mostrar que nuestras Hilux y nuestras Pickup son mucho más que vehículos de trabajo. Entonces, por eso hemos ambientado esta que tenemos acá, que estamos basados en la versión 2.4 diésel, 4x4, pero con nuestros accesorios que tenemos disponibles en nuestra boutique, la que ahorita más tarde lo invito para que la visite. Perfecto. Con todos los accesorios que están disponibles para mostrar una Hilux aventurera. O sea, estas espectaculares sillas se consiguen en las vitrinas de Toyota. Estas espectaculares y como las sillas se consiguen en la boutique Toyota. Esta garpa, todo. Todo, todo se consigue. No, espectacular. Ahora sí, vamos a conocer entonces y a hacer un repaso rápido. La verdad, el precio, pues no lo sé cuánto costarán estas sillas. Vamos a ver si está aquí. No está, pero ahorita lo vamos a mostrar en la boutique. Pero bueno, ahora sí entremos en materia, en la famosa Hilux. ¿Qué versión estamos viendo acá? Esta es la versión que tenemos 2.4 turbodiesel. Una de las más queridas del portafolio. Esta es una de las más queridas del portafolio porque es un motor supremamente eficiente. Es un motor muy potente. Es un motor muy versátil. Y pues que digamos que comparado con el motor 2.8 hace que el vehículo sea un poco más accesible y mucho más cercano para muchas personas. Que no necesitan un motor tan grande, pero pues que sí necesitan poder. Bueno, ahí hay algo importante y es que por supuesto es Euro 6. Sí. Una norma que hubo un cambio por ahí el año pasado, si no estoy mal. Estos dos, todos nuestros vehículos son Euro 6. Ya vienen adaptados para las nuevas regulaciones que tenemos disponibles acá en Colombia. Y estamos listos para que sigan creciendo junto con nosotros. Disfrutando de la Hilux. Obviamente, como hablamos en un principio, ahí estamos viendo la versión con accesorios, que es espectacular. Bueno, los rines sí son de serie. Esos son los rines de serie. Acá cambiamos llantas. Las llantas sí están ya, son unas llantas, pues mucho más para, más off-road, para la gente que tiene pin, también todo eso, de trabajo. Más aventureras. Más aventureras, exactamente. Pero bueno, aquí con accesorios se ve supremamente bien. Este carro ha sido tan exitoso que la marca le ha hecho varias actualizaciones. Si no estoy mal, también tuvo unos pequeños ajustes recientemente. Exactamente. Nosotros hemos, en las actualizaciones hay muchas personas que no se dan cuenta de las actualizaciones porque como no son tan estéticas, hay veces hacia afuera, sino se mejoran los puntos de soldadura, se incrementan puntos de soldadura, se hacen de diferente manera para que el vehículo sea mucho más robusto, para que nosotros podamos, como marca, seguir ofreciendo lo que nos ha hecho famosos durante toda la vida y es que es la calidad, la confiabilidad y la seguridad de cada uno de nuestros productos. Claro, ¿y por qué la gente prefiere? Ah, mira, aquí también estoy viendo que el estribo sale. Acá también pusimos el estribo ese porque es un accesorio que le ha gustado muchísimo a la gente. Casi que está diseñado para ponérselo a todas las camionetas. Sí, viene para cada uno de los modelos, es una, hay un accesorio. Genial, bueno, ahí estamos viendo el interior, ahora pues también viene mucho más confortable. Es un vehículo de trabajo pero pues que tiene esos elementos de confort que todo el mundo busca. Esta es versión manual, mecánica, pero también tiene sus temas de conectividad, tiene unas versiones de Apple CarPlay, esto es de fábrica. Y eso es original de fábrica. A ver, no sé hoy en día el mix, la gente que prefiere decir mecánica o automática, pero hay muchos fans todavía de las cajas mecánicas. Es dependiendo para lo que la vaya a usar, cuando son vehículos en los que necesitamos un tema que no cambie mucho de lo que sea, digamos que no sea tan confortable, sino que pensado en trabajar ni que sigamos a ir a la aventura, la gente prefiere mucho la caja manual. Sí, la caja manual, prefieren más la caja manual. Yo sé que por confort la caja automática pues es mucho más chévere, pero bueno, lo importante es que en el portafolio están las dos opciones. Sí, y además vemos que hay personas que ya tienen una Hilux para su vehículo diario y ahí es cuando se hace que es necesario que sea más cómoda y ahí es donde la caja automática también es un plus. Ok, ok, genial. Bueno, como les contaba en un principio, la Hilux y la Fortuner son vehículos que están ensamblados en la misma plataforma. Estos autos vienen de Argentina, ¿no? Son hechos en Toyota. Para nuestro mercado acá en Colombia, vienen de Toyota Argentina. Son vehículos que sí nacieron bajo la misma plataforma y que digamos que fueran vehículos hermanos en un principio. Ahora son, digamos, como primos. Ok, ok, ok. Un vehículo súper exitoso. Todo el mundo quiere tener una Fortuner. Sí, además que tenemos una... Es el vehículo en el que más versiones tenemos dentro del portafolio. Ajá. Si nos podemos hablar de las versiones de Fortuner, nos podemos quedar toda la tarde acá. Que si quiere, bienvenidísimo. Ahorita nos tomamos un café. Ok. Pero tenemos desde las versiones de entrada con motorizaciones más pequeñas hasta la que llegamos a la 2.8 diésel, que es como la más equipada que podemos tener en el portafolio. Sí, también hay para diferentes gustos. Personas que prefieren los motores a gasolina, otros prefieren los diésel. Sí, digamos que nosotros somos reconocidos por las motorizaciones diésel y en Fortuner tenemos motores de gasolina y motores de diésel. Perfecto. Acá lo que digo, nuestro interés es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y en la medida en que puedan tener opciones, pues más lo vamos a lograr. Ok, 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 perfecto. Entonces ahí está, la Fortuner sigue siendo uno de los productos más exitosos del portafolio de Toyota. Sí. Se sigue vendiendo. Ah, bueno, una pregunta que me hacen mucho, una pregunta que me hacen mucho es, ¿este modelo está disponible para entrega inmediata? Sí, tanto Hilux como Fortuner están disponibles para entrega inmediata. Sí, porque hace unos meses la gente me decía, no, es que no hay Hilux, que no hay Fortuner, que no, sí lo hay. Sí, y eso también hace parte del imaginario colectivo post-pandémico, porque después de que salimos de la pandemia, pues obviamente cuando no había fabricación, cuando las plantas en todo el mundo estaban cerradas, pues sí se limitó un poco la disponibilidad de vehículos, pero ya hoy en día estamos trabajando a todos, varios turnos de producción. Sí, sí hay entrega inmediata tanto en la Fortuner como en la Hilux. Sí. Y no solo aquí en Corferias, sino también en las vitrinas de Toyota a nivel nacional. En todas. Bueno, un auto pues como pueden ver, es que sigue siendo muy moderno, muy robusto, luces LED, muy bien equipado. Completamente equipados. Un carro que pues denota esa fuerza, esa fortaleza de Toyota. Así es. Pero también con diferentes opciones, hay gente que le gusta 4x4, hay gente que, no sé, diferentes utilidades, diferentes... Eso es lo que estamos hablando ahorita, la medida en que la gente pueda tener opciones para decidir, pues es mejor para nosotros, porque en últimas será mejor para ellos. Excelente. Bueno, hicimos entonces un repaso rápido, tanto a la Hilux como a la Fortuner, que lo importante y la noticia, Juan Pablo, es que está disponible para entrega inmediata, no solo aquí en el Salón del Automobile, sino en todas las vitrinas de Toyota a nivel nacional. Así es, tenemos disponibilidad inmediata para las personas que se quieran acercar y puedan, de paso, aprovechar los beneficios que tenemos durante este mes, que son los mismos beneficios que estamos ofreciendo acá en Corferias como en cualquiera de las vitrinas de Toyota en el país. Listo, Juan Pablo, nos falta conocer entonces la boutique. Vamos a conocer la boutique. Vamos. Bueno, Juan Pablo, dejamos para el final algo especial, algo diferente, y es que yo les quiero mostrar la boutique Toyota. Aquí en el stand de Corferias, pues tiene un espacio diseñado, pero si no estoy mal, ustedes tienen esta boutique en todas las vitrinas de Toyota a nivel nacional. Así es, eso no es algo que tengamos únicamente acá en Corferias, es algo que hemos traído en nuestras vitrinas en todo el país, para también tener una muestra y una exhibición de los productos que tenemos de boutique Toyota acá en Corferias también. Yo imagino que obviamente hay muchos fans de los autos, pero también pues hay muchos fans de que quieren tener, no sé, sus hoodies, sus gorras, diferentes accesorios. Esto es un proceso que hemos venido trabajando como de, para conocer un poco más qué es lo que le gusta a nuestros clientes, hemos descubierto que son las camisetas, que son los hoodies, los que les gustan, este tipo de suéteres que abrigan bastante bien, pero que son ligeros, y es un proceso como estudio de mercado, si lo queremos ver así para poder, al igual que con nuestros vehículos, ofrecer lo que a la gente más le gusta. Entonces lo que vemos acá es, los diseños son los que más les han gustado, los estilos son los que más les ha gustado, las gorras, los colores de las gorras son los que más les ha gustado, y ahorita que estamos hablando acá con las personas encargadas, vemos que esta que vemos acá camuflada es de las preferidas. Y es que cualquier cosa que tenga el emblema o el logo de Toyota, ya, eso es, todo el mundo lo quiere. Así es, y que hemos traído de nuevo para esta edición de Salón del Automóvil, tenemos estas, estos que son, digamos que edición especial de Corferias 2024, Salón del Automóvil y el stand de Toyota en Corferias 2024, las trajimos porque, y los volvimos a traer porque esto lo tuvimos en la primera edición, tal vez de Boutique Toyota, pero gustó tanto y siempre nos lo pedían. Como la parrilla típica. La parrilla clásica de Toyota la volvimos a traer acá. Y bueno, una pregunta, ¿esto es solo para adultos o también hay para niños? También hay para niños, que si nos acompañan aquí al otro lado, vamos a encontrar las tallas para niños. Con colores diferentes también, bonitos, llamativos, blanco, morado, lila, estoy viendo allá, gris, rosa, negro también, es rojo, espectacular. Así es, y una cosa que sí tenemos únicamente acá en el Salón del Automóvil en Corferias es la posibilidad de personalizar su gorra. Ah, ok, ¿qué es lo que está haciendo aquí nuestro amigo? Acá nuestro compañero está personalizando una gorra para... Y que esto está obviamente... A ver, ¿qué está haciendo ahí? Entonces pone la gorra, ya tiene el emblema, digamos, de Toyota previamente hecho. Aquí está... Ah, sorpresa, ahí está mi nombre. La van a poner justo mi nombre en la gorra y ahí arranca. ¿Cómo se llama ese proceso? Bordados. ¿Eso es un bordado? Ok. Ah, pero eso va a toda máquina. Súper rápido. Entonces prácticamente personalizamos las gorras. Exactamente, para las personas que vengan, la compra le quiere personalizar, le quiere poner su nombre, se la quiere regalar a su novio, a su esposa, su amigo, su amiga, lo que quiera poder ser, le puede regalar. ¿Podemos hablar ahí de precios rápidos? Claro que sí, estamos hablando de las gorras, estamos hablando que tenemos gorras desde... Tenemos gorras de 113 mil, que son gorras que, al igual que nuestros vehículos, son de primera calidad. Sí, son bien hechas. Son muy bien hechas, son muy bien terminadas, nuestros proveedores han sido muy minuciosamente escogidos para poder ofrecer productos de muy alta calidad. Y con los suéteres tenemos las chaquetas estas que son rompevientos de 152 mil pesos, los hoodies que tenemos de 204 mil pesos. Ahí, digamos que no es precio... Hay diferentes precios, pero veo que son asequibles. Sí, son precios que le sirven a todo el mundo. No están tan caros, teniendo en cuenta que Toyota, pues es Toyota. De acuerdo, y al igual que con las gorras, son productos que nuestros proveedores, porque esto no, obviamente no lo fabricamos nosotros, pero sí, desarrollamos proveedores junto con nosotros, que se enfoca también y comparten con nosotros el tema de producir con calidad. Proveedores, exacto, proveedores de calidad. Correcto. Juan Pablo, bueno, me encantó a mí haber hecho este contenido para ustedes especial, diferente. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Juan Pablo, gracias por acompañarme a hacer este recorrido. Bienvenido siempre acá a Toyota en su casa y esperamos que así como usted viene y nos está acompañando en nuestros días, todas las personas, nuestros clientes también nos puedan acompañar acá en Corferias y en las vitrinas de Toyota en todo el país. Excelente. Juan Pablo, muchas gracias. Y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.